Un hombre de 24 años de edad ha sido identificado como el presunto asesino de Carla Jocelyn Quintana Guardado, joven de 19 años de edad que fue asesinada ayer miércoles en la comunidad de Santa María de Gallardo, municipio de Aguascalientes. El titular de la Fiscalía General de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, fue quien reveló la mañana de hoy los avances que llevan en la investigación del robo que culminó con el feminicidio. De la estudiante de de la Universidad Británica de Aguascalientes en su casa, marcada con el número 305 en la calle 26 de noviembre. En sus declaraciones, Figueroa Ortega señaló que el monto robado a la familia de Jocelyn no excede los 3.000 pesos, mismos que habían sido recabado para la realización de las fiestas patronales de Santa María de Gallardo, evento en el que en 2019 la hoy asesinada fue coronada como reina. Aunque el feminicida aún no ha sido capturado, las autoridades de la Fiscalía de Aguascalientes esperan que la orden de aprehensión sea liberada y ejecutada, en las próximas horas de este jueves, descartando la posibilidad de que el señalado se dé a la fuga. Nosotros ya tenemos conocimiento de la persona, sabemos que era una persona cercana a la familia de la víctima, ahorita no lo tenemos como tal detenido, pero lo tenemos localizable para poderle ejecutar la orden de aprehensión. Yo creo que en esa misma semana tendríamos la audiencia inicial en donde le formularemos imputación por el tipo, penal de feminicidio, expresó a medios locales. Asimismo, el funcionario detalló conocer exactamente las circunstancias en que se ejecutó a la joven que en esos momentos se alistaba para irse a la universidad a la ciudad de Aguascalientes. Se genera la discusión, por el dinero robado, y posteriormente la muerte de la víctima, añadió Figueroa Ortega. Respecto a los rumores de que el asesino podría ser un amigo de Jocelyn con quien minutos antes habría intercambiado mensajes en su celular, el fiscal dijo no tener información al respecto de los textos, no obstante constató que el señalado es alguien allegado. Había una relación víctima-victimario, que es uno de los supuestos para que se pueda acreditar un feminicidio. No había una relación sentimental, pero sí había una amistad. Sabía la víctima quién era su agresor, añadió el fiscal. De lograrse la captura y vinculación a proceso del culpable de la muerte de Jocelyn Quintana, el fiscal señaló que éste podría ser sentenciado a desde 40 y hasta 60 años de cárcel, condena que se aplica en los casos de feminicidio en Aguascalientes. El fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, también fue cuestionado sobre el aumento de los feminicidios en Aguascalientes durante este año al sumar ya cinco en solo tres meses. Al respecto, lamentó los hechos y resaltó los avances que llevan los otros cuatro feminicidios que se han cometido este 2022 en Aguascalientes, resaltando que todos los acusados en dichos hechos ya han sido vinculados a proceso y añadió que incluso en los nueve feminicidios que se cometieron en 2021 ya se ha logrado avanzar con la sentencia de los implicados. Finalmente, lamentó que la violencia se ha convertido en la solución a los problemas que se presen en el día a día e invitó a la sociedad a reflexionar sobre la manera en que se convive con el resto de las personas. Y mientras las autoridades de Aguascalientes avanzan en las investigaciones, vecinos y amigos de la familia Quintana Guardado han iniciado una colecta con la ayuda de Jovana, Bori, Marta y Trino, quienes tienen tiendas en la comunidad Santa María de Gallardo, con la finalidad de apoyar a los padres de Jocelyn con los gastos funerarios, ya que son personas de escasos recursos. Según información proporcionada por el periodista Gerardo Santoyo a debate, Joaquín actualmente está siendo velada afuera de su casa, calle 26 de noviembre número 305, Comunidad de Santa María de Gallardo, Aguascalientes, lugar al cual volvió a las 4 de la madrugada de hoy dentro de un ataúd.